¿Qué preocupa es que todavía se excusa la posibilidad de un golpe o de cerrar el Congreso por determinadas circunstancias que puede vivir un país? No, yo te digo que esa encuesta incluso sería más alta si quitas a la gente joven. Si vuelves a poner a la gente que en ese momento vivió esos instantes, seguramente el apoyo sería muy fuerte. A mí me preocupa muchísimo eso. Justamente, luego, esto fue lo que ocurrió el 5 de abril, pero 20 años después, ¿qué es lo que piensa la gente del 5 de abril? Y luego vamos a tener a Santiago Fujimori por hablar de ese tema, porque él estuvo en ese momento, en ese lugar, quizá una de las personas más cerca de Alberto Fujimori. Todo lo que sucedió. Vamos con este reportaje. Hace 20 años, un 5 de abril, un presidente constitucional pateó el tablero de la constitucionalidad y disolvió la democracia. Disolver. Pero aguantan su coche, indignados demócratas. Más del 80% de peruanos apoyó al autogolpe entonces. Casi un 70% volvería a apoyarlo ahora si se demostrara un caso grave de corrupción en el Congreso. Keiko Fujimori obtuvo un 23,5% de los votos en la última elección. Y ojo al piojo, el fujimorismo casi gana las elecciones. Creo que hemos aprendido poco y más bien deberíamos volver a traer a nuestra memoria los hechos nefastos que sucedieron el 5 de abril. Independientemente de lo que pensemos de la democracia, siempre será el mejor régimen. ¿Es acaso simplemente que a los peruanos nos gusta el golpe o es algo un poco más complejo? Allá por los 90 el Perú estaba recién volteando la cara luego del lamentable gobierno aprista que terminó. La economía era un desastre. El terrorismo había llegado a Lima y aterrados todos, el chinito Fujimori tenía el caldo de cultivo perfecto. Hay mucha gente que lo considera el salvador. Hay mucha gente que reconoce y personifica en Fujimori ese paso duro contra el terrorismo y el MRTA. Cuando a veces se preguntan y dicen ¿por qué el Fujimorismo subsiste? ¿Por qué? Subsiste porque dimos una esperanza, porque enseñamos otra clase de gobierno. Yo creo que el pueblo es pragmático y el Fujimorismo es esencialmente pragmático y el Fujimorismo era antisistema. Teníamos que hacer algo en vista de que el país se nos iba de las manos. Yo tenía tres hijos pequeños y veía que no había ningún futuro. ¿Por qué la gente quiere a Fujimori? Me llamó la atención que la gente le pasaba papelitos a Fujimori. Pero era una cuestión sistemática. Y yo me pareció rarísimo. Y él al bolsillo, acá, y luego lo juntaba al de Can. Y encuentro al de Can en la mesa del Salón Grau con todos los papelitos, María Eugenia. Pedido de la señora Juana Zulca, que investiga el de la UGEL de Huacar Pampa. Pedido del cura Alfredito Quispe, un motor eléctrico para la iglesia. Entonces Fujimori decía, delegara ministro de educación, tiempo de ejecución, una semana. Cuando esa gente, después de que había ido al presidente, le llegaba su motor eléctrico a la semana siguiente, decía, wow, ese era Fujimori. No olvidemos que luego del 5 de abril, Alberto Fujimori se convirtió en el rey del huahuancó. Tengamos bien clarito que a la gente no le interesan las sutilezas, que la democracia no se come y que por estas hermosas tierras del sol, la mano dura sigue siendo muy popular. La población en general quería resultados. Estaba contaminada de lo que había sido Alan García durante 5 años, demagogia, ineficiencia, corrupción. Y esa imagen de Alan García se transmitió al resto de la clase política. Si a eso le agregamos la destrucción de la seguridad manifestada en los atentados permanentes de Sendero Luminoso, el estado de desesperación era que antes... El autogolpe había dejado varias heridas abiertas, así que era necesario que algo ocurra pronto, para bien o para mal. Y antes de que nadie dijera, esta boca es mía, ¡zas! Ocurre la captura de Abimael Guzmán, el máximo líder de Sendero Luminoso. Y como decíamos, la gente no entra en sutilezas. Que si fue el G.I., que si Fujimori ni sabía del operativo, huiflas, Fujimori capturó a Abimael. Cualquier otro argumento es inválido. Y la economía empezó a recuperarse y ya no contábamos los muertos por decenas con cada coche bomba y la paz con Ecuador y el rescate de los rehenes del MRTA. El chino era un hit. Fujimori se reeligió Sobradazo en 1995.